En esta ocasión vamos a nuevamente reforzar lo de las clases pasadas, formato y de las fórmulas, ¿sale? Podemos borrar, por ejemplo, todas estas fórmulas para que las hagamos nosotros, ¿muy bien? A ver, vamos a borrar las primeras, ¿no? Aquí está. Y dejo estas, ¿no? Entonces supongamos que yo tengo, voy a hacerla un poquito más grande, yo tengo un lápiz, ¿no? Y este lápiz me cuesta 7 pesos, ¿no? Una goma me cuesta 5 pesos, un cuaderno 35, una mochila 400 y una pluma 18, supongamos, ¿no? Estos valores sí van solos, pero le voy a poner aquí, le voy a anexar el IVA que es del 15%, ¿sale? El 15% como lo saco, pues pongo igual y del costo que son los 7 pesos de lápiz, selecciono la B2 donde están los 7 pesos, por 0.15%. 0.15% y me da el 15%, enter. Es 1.05. Si ustedes, voy a borrar esto, si ustedes ponen nada más la cantidad 1.05 y yo paso el cursor aquí en la barra de fórmulas, aquí arriba me aparece pues que nada más es una cantidad, no está ninguna fórmula y eso está totalmente mal y tienen 0. Lo que me interesa es que ustedes hagan la fórmula, entonces va de nuevo igual a esto por 0.15 y ya, listo, vemos la diferencia que esto es conforme en la barra de fórmulas está la fórmula y aquí me da la cantidad, ¿sale? Si yo quisiera, por ejemplo, a la que sigue igual le pongo esto, el 50% sería la cantidad, los 5 pesos por 0.50, ¿verdad? Entonces le doy enter y me da 2.5. Si yo quisiera el 4% de esta cantidad es esto, igual esto por 0.04%, perdón, es 0.04, ¿ok? Y aquí ya me da el 4% de 5, que es 0.2, ¿ok? Para que se vea mejor, aquí en donde vale más la mochila. Si yo quiero del 1%, pues el 1% es 4, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Esto es igual a la cantidad, que son los 400 pesos, por 0.01. Y, voilà, me da los 4%, pero yo lo que quiero es el 15%, entonces, en este caso, todos les voy a dejar igual la cantidad por 0.15, en nuestro país es el 15%, en Estados Unidos es el 8% y, pues, a veces suben en los países o bajan. Dependiendo del país, pues, tú sacas el porcentaje de la cantidad, en este caso, yo le estoy poniendo el 15% en IVA, ¿sí? Del costo de estos útiles, ¿sale? Entonces, igual a la cantidad de lo que cuesta el cuaderno por 0.15, enter. Y, nuevamente, igual a la cantidad por 0.15, enter. Igual a la cantidad por 0.15, muy bien. Entonces, ya tengo aquí, estas ya están hechas, si pueden ver, bueno, estas ya están hechas con la fórmula, estas están nada más aquí, no tienen fórmula, estas estarían erróneas, pero las vamos a dejar en mi caso para no tardarnos más, ¿verdad? El ISR es el 35%, entonces, ¿qué hago? Igual la cantidad, no el IVA, la cantidad por 0.35. Y me da aquí el 35%, igual la cantidad por 0.35, nuevamente, igual la cantidad por 0.35, nuevamente, igual la cantidad por 0.35. Nuevamente, el símbolo de igual, la cantidad por 0.35, enter. Entonces, aquí ya tengo mi fórmula del 15% de esta cantidad. Ahora, ¿el subtotal cómo lo saco? Pues, como son impuestos, pues van aumentando el costo de 7 pesos, pues lo tienen que, va a ir sube y sube y sube, ¿verdad? Vamos a ver, le pongo igual a los 7 pesos, más, como es impuestos, el IVA, más el ISR, que es el 35%, enter. Ok, entonces, aquí yo también puedo poner la sumatoria, autosuma. Puedo seleccionar estos tres, selecciono los tres y le doy enter. O también puedo hacer función, le puedo poner suma, selecciono, le doy aceptar, selecciono los tres cantidades y le voy a dar que aceptar. O, nuevamente, puedo poner esto, más, esto, más, esto. Ok, otra vez igual, que sería esto, más, esto, más, esto. Lo pueden hacer con fórmula, lo pueden hacer uno por uno, no hay problema. Aquí me está dando que yo utilicé la fórmula suma. Y aquí, pues, yo lo hice forma manual, la ecuación. El descuento, aquí me dice que es el 10%, no se alcanza a ver, solamente en la barra de fórmulas completo, porque me tapa el total. ¿Cómo puedo solucionar esto? Le doy un clic y le pongo a ajustar texto. Bien, vemos que se hace más ancha la fila. Muy bien. ¿Cómo saco el 10% del subtotal? Pues, muy fácil. Esto es igual a esto por 0.10. Y el 10%, ¿verdad? Nuevamente, igual a esto por 0.10. Nuevamente, igual a esto por 0.10. Igual a esto por 0.10. Y, por último, igual a esto por 0.10. Muy bien. Hay una forma de hacerla una única ocasión y se baja la fórmula, pero es mejor que ustedes lo hagan una por una para que practiquen. Muy bien. El total es nuestro subtotal menos el descuento, porque es un descuento, entonces es menos, ¿no? 10.5 y te hacen un descuento de un pesito, pues es bueno, ¿verdad? Entonces, aquí es igual esto menos el 10% y ya me bajó a 9, ¿verdad? Igual, repitemos esto menos esto, le doy enter, igual esto menos esto, le doy enter, y igual esto menos esto, y le doy enter. Muy bien. Ahora, este, lo que puedo hacer, ya le voy a dar formato a nuestra tabla, para que nos quede de mucho mejor presentación. En primer lugar, esto de útiles escolares, pues, este, yo lo quiero de este lado, ¿no? Que ocupe todas estas filas, entonces selecciono las filas que quiero que ocupe útiles escolares, y le voy a dar en combinar y centrar. Vimos que, pues, se esconde, en este caso, ¿cómo le hago para que se vea? Pues muy fácil, me voy aquí a orientación, al icono orientación, ya vimos, y le voy a poner texto vertical. Todo esto que vamos a hacer, acuérdense que ya lo hemos hecho con clic derecho, formato celda, pero ahora voy a usar las herramientas de aquí arriba. Entonces, ya lo cambié, sigue sin verse, entonces le voy a poner, ¿qué? Ajustar al texto, ya se ve. Muy bien. Aún así, se ve raro. Si me da esto, que entró a una fórmula, pues nada más apretó la tecla escape. Muy bien. Selecciono mi tabla, toda mi tabla, y le voy a poner aquí lo que sería alinear en medio y alinear al centro. En medio y al centro. Muy bien. Ahora me voy aquí a donde dice fuente y le voy a dar a esta flechita, y me va a aparecer, igual que en formato celda, me voy a borde y le voy a poner aquí doble raya, color, le voy a poner un morado, doble raya, contorno e interior. Pero no quiero que esté ni esto, ni esto, ni esta, nada más lo de en medio, entonces lo voy quitando con un clic. Ya vimos, nada más las líneas que van en medio. Muy bien, le voy a poner aceptar. ¿Sale? Entonces, aquí, pues ya se está viendo mejor a nuestro texto, a nuestros datos. Le voy a poner a nuestros datos, los selecciono, y le pongo a que nada más tengan un decimal, no dos como aquí, ya vieron. Entonces le voy a poner que todo tenga un decimal, muy bien. Me voy aquí, igual a la pestañita de número, a la flechita que está aquí, y igual, es como si entramos a formato celda, le pongo moneda, y quiero que aparezca el símbolo de pesos. Muy bien. Entonces ya todo tiene símbolo de pesos, un decimal. Nuestro título, le podemos poner un color de fondo, un gris, y un color de letra rojo, y le voy a aumentar a 12, en negrita, para que se vea mejor. Luego, nuestros productos, los selecciono, igual le doy otro color, goma, y le voy a dar que el texto sea verde. A ver, algo más chiquito para que se alcance a ver todo. Muy bien. En este caso, a este le puedo poner igual fuente, y le puedo poner un borde grueso, y mejor esta línea. Muy bien. Que sea rojo. Y le puedo poner contorno. Muy bien. Aquí ya vimos lo que pasó, ¿verdad? Vamos, se ve, se está viendo mucho mejor. Selecciono acá, nuestros números, y le puedo poner que aquí un amarillo, ¿verdad? Un relleno amarillito. Muy bien. Está quedando nuestra tabla. Ya quedó. Ahora, lo único que me falta por hacer es cambiarle el nombre. Me voy aquí a formato. Sí, me voy a formato. Y le voy a poner cambiar nombre de la hoja. Acuérdense, para no hacer clic derecho a cambiar nombre, también lo podemos hacer desde inicio, formato. Aquí está. Cambiar nombre de la hoja. Me selecciono y le voy a poner, en este caso, útiles escolares, ¿no? Y nuevamente me voy a inicio, formato, y le voy a poner color de la etiqueta y le voy a poner un amarillo. Casi no se nota nada, pero si yo voy a la hoja, a otra hoja, por ejemplo, a una hoja que se puso aquí 6, ya se ve nuestra hoja de útiles escolares, se ve amarilla y se ve bastante bien. Ya vimos, pues a hoja 6. Y vemos lo que pasa. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primer tabla. Reforzamos lo que teníamos más. Lo que sería, este... Darle formato a toda la tabla. Nos vamos ahora a la nueva tabla. Que ya tenemos aquí. Y recapitulando cómo hacer estas cosas. Vamos a seguir con estos. Este, aquí me falta el número de lista. Entonces, ¿qué hago? Me voy al encabezado A. Sí, en esta nueva tabla, que son nombre y calificaciones. Esta hoja ya la acabamos, que es útiles escolares. Nos vamos aquí. Hacemos esta nueva tabla. Le doy al encabezado A y lo selecciono. Y le voy a poner aquí en insertar. ¿Ya vimos? En insertar. Le voy a dar insertar columna. Entonces, ya se insertó columna y aquí voy a poner... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Tengo estos 10 nombres. Y en este caso también puedo seleccionar los encabezados. Selecciono los encabezados. Para que se vea mejor. Entonces, aquí en formato nuevamente le voy a poner ancho de la columna. Y aquí yo le voy a poner que sea un 35. No, 35 es mucho. Otra vez. Formato, ancho de la columna. Y le voy a poner un 20. Ok. Ya está mucho mejor. Vamos a hacer esto más grande. Se ve ya mucho mejor. Igual me puedo ir a los encabezados de la fila, que son los numeritos. Selecciono. Igual me voy a formato, alto de la fila y le puedo poner un 15, por ejemplo. Casi es el mismo. Otra vez. Formato alto de la fila. Y le voy a poner un 20. Ya. Que esto nos permite que seleccionemos y centremos y tengamos un texto más grande. Y en negritas y de otro color. ¿La vimos? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta tabla vamos a aprender lo que es formato condicional. Vamos a poner el título de esta práctica. De esta tabla. Clic derecho en uno. Lo selecciono. Igual le voy a poner insertar. Y insertar que. Fila. Se inserta arriba. Selecciono estos tres celdas. Y le voy a poner combinar y centrar. Ya se combinaron. Ya vieron. Y le voy a poner. Formato condicional. Sale formato condicional. La hago un poquito más grande. Le puedo cambiar incluso la letra. Le cambio. Así. Muy bien. Selecciono. Puedo seleccionar esto. Y le voy a poner. Puedo poner. Borde. Ajá. Contorno interior. Aceptar. Muy bien. Puede ser un poco más chico. Entonces, imaginemos que. Nosotros tenemos. Bueno. Esto se ve. Medio mal. Vamos a ponerle. Que se centre. Verdad. Centrado. Y aquí está. Imaginemos que. Ustedes saben que. Para pasar. Necesitamos. Más de cinco. De calificación. Entonces. Yo quiero saber. Los que reprobaron. Y que se pongan con rojo. Hacer una. Por uno. Ponerle. Ah. Mira. Este Juan. Sacó. Cinco. Le selecciono. Y le voy a poner aquí. Que sacó. Lo pongo en rojo. Pues es muy. Impráctico. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué hago? Selecciono. Toda la tabla. Imaginemos que tenemos. Cientos de alumnos. Selecciono. Toda la tabla. De todas las calificaciones. Y me voy a. Formato condicional. Aquí. El que más vamos a utilizar. Pues es este. Resaltar reglas. De celda. Aquí vamos a poner reglas. Entonces. Le voy a poner. Los que son iguales a. Cinco. Aquí le cambio. Y van. De texto. Rojo. Aceptar. Entonces. Vimos. Vemos que. Ya están. De color. ¿Qué? Rojo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Para que se vea mejor. Y en negrita. Entonces. Vemos que están en color rojo. Los cincos. Pero tenemos muchas cosas que hacer. Con formato condicional. Seleccionamos. Aquí en formato condicional. Estamos en la. En la pestaña inicio. Nos vamos a formato condicional. Y le puedo poner aquí. Le. Puedo poner aquí. Este. Borrar reglas. La regla fue la que acabamos de poner. Borrar reglas. De las celdas seleccionadas. Ya otra vez pasaron a. Negros. Los cincos. Nuevamente. Formato condicional. Los que están. Por debajo del promedio. Le puedo poner. Por debajo del promedio. O sea. Los que. Más bajo. Que estén en. Verde. A ver. Relleno verde. Los que estén abajo. Del promedio. Le voy a poner a aceptar. Y vemos que. Cambió. Los cincos. Sietes. Y seises. Cambian. A verde. Ya vimos. Porque están debajo del promedio. Que el promedio. Más o menos. Sería el 8. ¿No? Del 5 al 10. Los que estén abajo de 8. Pues. Están abajo del promedio. Entonces. Nuevamente. Borro esa regla. Muy bien. Ya otra vez. Quedan a su normalidad. También le puedo poner. Barras. Aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Vemos que las barras de datos. El que tiene 10. Barras de datos. El que tiene 10. Pues. Aparece. Totalmente. Lleno. La barrita. El que tiene 5. La mitad. Del que tiene 7. Un poco más. El que tiene 9. Casi está lleno. Para que nos demos una idea. Pues. Quienes. Este. Salieron bien. O quienes salieron mal. Esto nos permite también. El formato condicional. Escala de colores. Es muy parecido. Conjunto de iconos. Por ejemplo. Si pongo estos. Pues. Van a aparecer. Los que. Tachet. Pues. Los más bajos promedios. Palomita. Los más altos. Y los que están en medio. Este símbolo. Ok. Va de nuevo. Este. Quito este formato. Formato condicional. Regla. Borrar. Celdas. Las reglas. ¿No? Muy bien. Ya. Tenemos todo. Como estaba. Aquí. En nueva regla. Tenemos para. Nosotros mismos. Hacer nuestras propias reglas. ¿Sí? Entre tal. Que tengan. Que color queremos. Etcétera. Nos vamos aquí. Pero realmente. Nada más. Vamos a utilizar. Para. Este efecto. La primera. Que ya me hemos puesto. Que es. Resaltar. Reglas. Celdas. Que sean. Todos los que sean. Menores de. 6. ¿Verdad? Todos los que sean. Mejor. Menores de 6. Relleno. Rojo. Claro. Contexto oscuro. Aceptar. Entonces. Aquí vemos. Que. Todos los 5. Porque son. Menores de 6. El 6. Quedó igual. Yo le estoy diciendo. Lo que sea menor a 6. Ya. Muy bien. Entonces. Ya por último. Ya vimos. Como se hacemos. El formato condicional. Si. Vemos. Este. En la hoja. Nos falta. Ponerle nombre a la hoja. Cambiar nombre de la hoja. Le vamos a poner. Voy a poner. Formato. Condicional. Enter. Formato. Color de la etiqueta. Y le voy a poner. Azul. Casi no se ve. Pero si le cambio. Ya vimos que se ve. Un azul fuerte. Esta hoja no me sirve. Entonces me voy a. Formato. La puedo ocultar. Por ejemplo. Ocultar la hoja. Desaparece. Pero. Sigue estando ahí. Nada más lo oculté. Si. En este caso. Pues puedo hacer. En las que oculto. Puedo hacer todas las fórmulas. Sin que se vea ahí. Los resultados. Ponernos en otra hoja. O cosas muy delicadas. Las puedo ir ocultando. Ya vimos como. Me voy a. A inicio. Formato. Y. Me voy aquí. A ocultar. Y mostrar. Y aquí. Para que vuelva a aparecer. Le puedo. Mostrar. Hoja. Vuelve a aparecer. Tengo ocultas. ¿Cuál? La hoja 6. ¿Verdad? Aceptar. Pero yo no la quiero conservar. Pues me voy aquí a eliminar. Y le pongo a eliminar. Hoja. ¿Listo? Entonces ya acabamos la primera actividad. Que es. Utiles escolares. Y formato condicional. Para que nos quepa el gráfico. Para que nos quepa el gráfico. Si alcanzan. Si alcanzan a ver. Aquí está. Aquí está la línea punteada. Donde. Podríamos ya colocar nuestro gráfico. ¿Sí? En caso. Y tratarlo de poner al lado. Podemos. Este. Hacer un poquito más. Y hacer un poquito más. Pequeñas nuestras. Y. 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 Poner. 15. Ok. Esto. Un poquito más. Pequeña la letra. Y con eso ya tenemos más espacio para nuestro gráfico. Ahora que ya tenemos nuestra hoja más grande. En esta área donde dice configurar página. También podemos hacerlo dentro de opciones de la hoja. ¿Sí? Aquí línea divisoria sería esta. Si le quito. Se quitan pues toda la cuadrícula. ¿Ya ven? Y. Encabezado. Pues serían los encabezados de las letras. Y de los números. ¿Ok? Pero le vamos a dar al desplegable. Aquí también en márgenes. Puedo cambiar los márgenes. Página. Si la quiero horizontal. Y el tipo de página que quiero. Encabezado. Aquí vamos a poner en un encabecido de pie. De página. Le voy a poner personalizar encabezado. De mano izquierda. Yo le voy a poner número de página. Y del lado derecho. Yo le voy a poner. ¿Qué será bueno? La fecha. Y en medio. Le voy a poner una imagen. La fecha. La fecha. La fecha. ¿Ok? Documentos. Y aquí le voy a poner. Por ejemplo. Esta imagen. ¿Qué es lo que? ¿Cómo se va a imprimir? Las hojas. Aquí me está diciendo. De que primero se va a imprimir. Por ejemplo. La voy a hacer más chica. Se va a imprimir. Esta. Esta. O esta. Y después esta. ¿Ok? Va a ir en Z. ¿Sí? Aquí. O. Como está así. Esta primera. Después esta. Después esta. Después esta. A mí me gusta más. Tipo Z. ¿No? Esta. 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 Y esta. Todas estas son páginas. Que se pueden imprimir. Le voy a dar. Que en Z. Aceptar. ¿Ok? Vamos a ver. Personalizar. Encabezado. Sí. Repetí. Número de página. Le voy a borrar. Aquí. Y le voy a poner. Fecha. Aceptar. Vista preliminar. Y si ya me aparece la. Fecha. Ok. Lo hago más grande. Muy bien. Entonces ya voy a. Poder insertar. Mi gráfico. Ya vimos. Encabezado de pie de página. En Excel. ¿Sí? Que acuérdense. Es en opciones de la hoja. Me voy a ir a donde. Para insertar. Nuestro gráfico. En insertar. Y. Un. Gráfico. Automático. Es de que. En primero. Este. Esto está. Correctamente. Hecho. Lo que hicimos. Entonces. Voy a seleccionar. Todo. ¿Verdad? El gráfico. Si va a entender. Que estos son los encabezados. Este es el título. Del gráfico. ¿Sí? Ya lo selecciono. Y como lo quiero. Automáticamente. Selecciono. Absolutamente. Todo. El gráfico. Y. Le me voy aquí. En. La pestaña. Insertar. Gráficos. Recomendados. Me da. Este. Aquí. Los gráficos. Que me recomiendan. Voy a poner el primero. Se ve bastante bien. O puedo irme a todos los gráficos. Y aquí. Pues tengo muchos. De donde escoger. ¿No? Líneas. Tal. 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 No se les entiende mucho. Me voy a los recomendados. Me voy aquí. Le voy a dar. Aceptar. Cuando pongo mi. Cursor. Y aparece este símbolo. Como una cruz. De cuatro flechas. Aquí. Ya lo puedo mover. Ajá. Lo puedo hacer más grande. Y vemos. De que. Aquí ya tiene. De título del gráfico. Formato condicional. Calificación. Ok. Aquí viene. Juan. Su calificación. Pedro. Su calificación. Y así. Sucesivamente. Ok. Muy bien. Lo voy a borrar. Esa es la forma automática. La o gráfico manual. Que es lo que tenemos que hacer. Igual. Insertar. Insertar. Y nos vamos. A. Acá ya no nos permite. Porque no tengo seleccionado nada. Entonces voy a tener que escoger uno de estos. Voy a escoger el mismo. El de barras. Este. Igual. Lo muevo. Lo puedo hacer más grande. Aquí ya vimos. Ocupo. Este. Esto. Y. Recordemos que cuando. Seleccionamos un gráfico. Se va a. Se va a activar. La herramientas de gráfico. La. Pestaña. Diseño. Y formato. Ya vimos. Formato. Y diseño. Si le doy un clic afuera. Pues se desactiva. Le tengo que dar un clic a recta. Adentro del gráfico. Y ya se activa de nuevo. Para los datos. Pues seleccionar datos. Me voy a. Diseño. Y me voy a. Seleccionar los datos. La primerita. Que vemos aquí. Rango de los datos. Pues son todos los datos que yo tengo. Los selecciono todos. No. Número de lista. Juan. Todo esto. Si. Sin los títulos. Muy bien. Ahora. Eh. Aquí lo puedo hacer más grande. Más chico. Por si me estorba. Para seleccionar los datos. Le puedo dar aquí. Vimos que. Ya este. Le. Dimos. A ver. Vamos a ponerle. Muy bien. Así. Parece que ya nos dio. En editar. Este. Nos da. Este. Lo que sería. Eh. Pues los nombres. Es verdad. Aquí en series. Puedo ponerle. Agregar. A ver. Si me lo da. Este. Estos. Los tres. Número de lista. Y le voy a dar que. Aceptar. No. Entonces. Aquí. Le voy a poner. Seleccionar datos. Si. En la primera. Rango de datos. Voy a seleccionar. Pues todo. Los datos. Los que yo tengo. Si nos títulos. Ok. Los va. A. Poner. Le voy a dar que. Aceptar. Aquí le puedo. Eh. Hacer más chico. Más grande. Como querramos. Por si. Este. Me estorba para. Poner los datos. Aquí. Ya. Al hacerlo otra vez. Más grande. Pues ya me aparece. Mi gráfico. Pues como. Lo teníamos. Sale. Le vamos a poner. Aceptar. Si. Aquí. Podemos ponerle. Nuestro gráfico. Ya voy a hacerla. Un poco más grande. Vemos que no nos estamos saliendo. De la. Este. No nos salimos. De lo que es. La hoja de impresión. De nuestra primera hoja de impresión. Y podemos ya darle. Formato a nuestro gráfico. Que está. Pues. Correcto. ¿No? Ya vimos. Entonces. Este. En este caso. Yo le puedo poner. Título. En los ejes. ¿No? En el eje. Horizontal. Vamos a ponerle un título. Aquí. Son. Que. Los nombres. ¿Verdad? Le voy a poner. Que. Nombres. Muy bien. Acordémonos. Que tengo que seleccionar. El gráfico. Y van a aparecer. La herramienta gráficos. Diseño. Mi forma. En diseño. Me voy a agregar elementos. Y después. Título. Le voy a poner. Título de los ejes. Ahora el eje vertical. Aquí es. ¿Qué? ¿Qué es lo que se está midiendo aquí? Muy bien. Se está midiendo la. Calificación. ¿Verdad? Muy bien. Y aquí en título del gráfico. También lo puedo. Poner aquí. Título del gráfico. Aquí aparece. Lo puedo quitar. Con ninguno. O encima. O superior. Centrado. ¿Ok? Aquí yo le voy a poner. Encima del gráfico. ¿Ok? Y le voy a poner. En este gráfico. Formato. Condicional. ¿Ok? Aquí en. Nuestras letras. Pues lo podemos seleccionar. Y incluso aquí en inicio. Pues le puedo cambiar. Este. El fondo. Y el. El tipo de letra. Y todo lo puedo hacer desde inicio. Pero sigue estando activado. Herramientas del gráfico. Nos vamos otra vez aquí. Y aquí. Pues me da muchas opciones. ¿Verdad? Leyenda. Que. Este. No aparezca ninguna leyenda. Vamos a ver. Cómo sería la leyenda. No me gusta. No me gusta. Aparece. ¿Cuántas series hay? Pues nada más hay una. Que son nada más mis calificaciones. ¿Verdad? Inferior. No me gusta. Lo dejamos en ninguna. Aquí en. Puedo ponerle aquí. Que aparezcan. Igual a serie. Que se cuadricule abajo. No me gusta. Vemos aquí. Esto sí. Me gusta. Etiqueta de los datos. Ya vimos. Que aparezcan las calificaciones. En cada barra. Eso sí me agrada. ¿Ok? Podemos ponerle arriba o en medio. Le voy a poner extremo interno. Muy bien. Aceptar. Entonces ya tenemos las calificaciones. Podemos modificar esto también. Con colores. Vamos a ver. Aquí podemos cambiar. Este. Lo que serían. Nuestros. Nuestros. Este. El color de nuestras. Este. Barras. Incluso de. Todo aquí. Pero. Lo vamos a hacer mejor. Este. Le vamos a dar. Un clic. A cada barra. Y la podemos ir cambiando. Para eso nos vamos ya. A formato. Aquí también podemos cambiar. Entre. Filas y columnas. Aquí vimos como lo cambiamos. Pero no. Me sigue gustando más. Ok. Podemos cambiar el tipo de gráfico. Aquí. Circular. Barras. Cotización. Histograma. Ninguno me gustó. Lo dejamos como estaba. Ok. Muy bien. Me voy ahora a formato. Formato. Muy bien. Entonces aquí. Relleno de la forma. Por ejemplo. Le puedo dar. Doy un clic. Que nada más se seleccione. La primera barra. Y en relleno de la forma. Le puedo dar. Un color. Un color. Verde. A este. Le puedo dar. Un color. Otro color. Ok. Muy bien. Bien. Aquí. Puedo darle. Otro. Incluso. Y así. Sucesivamente. Ok. Le puedo poner un. Un este. Lo puedo dejar en blanco. Y ponerle nada más un borde. Si. Vamos bien. Efecto de la forma. También puedo ponerle aquí. Una rotación. No pasó nada. Vamos a ver. Un iluminado. Si se ve ya iluminado. No me permitió la rotación. Porque tendría que rotarlo todo. Y pues no. Ok. Iluminación. Y así sucesivamente. Puedo cambiar. Pues. Todo. Lo. Que yo quiera. Aquí. Puedo cambiar las letras. Rojo. Por ejemplo. No. No me gustó. Le puedo poner. Ok. Muy bien. Me gustó esa. Y aquí. Podemos jugar. Con todo. Lo que nosotros. Seleccionemos. Le puedo. Dar. Un clic. Aquí. Y aquí. Bien importante. En área de gráfico. Si. Le voy a. A poner. Poner. El formato. Aplicar al formato. Seleccionado. Aquí. Puedo ponerle. Al área del gráfico. Nada más va a ser esto. Ok. Del 12 al 0. Si. No le quiero poner nada. Al área del gráfico. Al área de trazado. Perdón. Pero al área de gráfico. Si. Le voy a poner. Aplicar formato. Y aquí. En relleno. Le voy a poner. Relleno. Relleno. Relleno con imagen. O textura. Y aquí. Ya cambia todo. El fondo de. Mi gráfico. Si. Aquí. Yo puedo poner. Insertar imagen. Desde archivo. Muy bien. Le voy a poner. Esta imagen. Y le voy a poner. Que insertar. Ok. Muy bien. Aquí. Yo le puedo poner. Que es lo que quiero. Yo ponerle. Eje. Horizontal. Aplicar formato. Y aquí. Yo le puedo poner. Pues. Diferentes colores. Relleno sólido. Ok. Aquí. Ya se está. Seleccionando. Todas las palabras. Nuevamente. Y puedo ir. Las cambiando. Del color. Ya le había puesto. Un color. Pero. Así. Que se quede. Como está. Ok. Y yo puedo. Ir poniendo. Todo. Acuérdense. Área del gráfico. Para cambiarle. El fondo. A nuestro. Gráfico. Aquí. Título del gráfico. Para cambiarle. También lo podemos hacer. Manualmente. O desde aquí. Y cada. Cosa que nosotros. Le demos. Un. La seleccionemos. Pues le podemos cambiar. El color. Si. Que si queremos. Sombra. Iluminación. Los bordes. Ok. Queremos un borde más. Fuerte. Ok. No más bien. Lo desvanecí. Tamaño. Prestablecido. Tamaño. Vamos a ponerle. Si. Los desvanezco. No. No queremos esto. Superposición. Pero el que más me va a servir. Pues va a ser esto. ¿Verdad? Relleno. Sólido. Otra vez. Los pusimos. Así. Ok. En la práctica. De ustedes. Cada uno. Lo vamos a seleccionar. Y le vamos a. Vamos a jugar. Con todo lo que tenemos aquí. En formato. ¿Verdad? Seleccionamos uno. Y le vamos a dar. Un relleno. Si. Seleccionamos nuestros nombres. Y le vamos. Podemos poner. Aquí. Un color. Si. Y con eso. Ya tenemos. Nuestro. Gráfico. Si. Si lo queremos hacer. Más grande. Más chico. Pues lo podemos hacer. Más grande. O más chico. Bueno. Ahí es más grande. O más chico. Que esté. Ahí ya me pasé. Muy bien. Tenemos bastantes herramientas. Y el chiste es. Jugar con todas estas herramientas. Para que tú hagas el gráfico. Y le pongas un color. A cada barra. A nuestro texto. A nuestro título. Y una imagen de fondo. Si. Como sé. Que está bien. El formato condicional. De la actividad pasada. Pues muy fácil. Si yo le aprieto aquí. 6. Vemos que en el gráfico. Se cambió a 6. O a 10. ¿Verdad? Y vemos que cuando cambia a 10. Ya. Deja de ponerse en rojo. Quiere decir que mi formato condicional. Está bien. Que es lo que queremos. ¿Verdad? No lo vayan a poner manual. Esto es con formato condicional. Si yo le pongo 5. En automático. Va a aparecer rojo. Quiere decir que todo está bien. Vamos ahora a pasar nuestro. Seleccionamos nuestro gráfico. Nos vamos a. Nuevamente a diseño. Y le voy a poner. Mover gráfico. Y lo voy a poner en. Una hoja nueva. Una hoja nueva. Aceptar. Se pasó ya. Una hoja nueva. Y va de nuevo. Si yo le cambio aquí. A todos que tengan. 10. Bueno. A este. Que cambia a 10. Pues. El gráfico. En automático. Ya tenemos 3. 10. Ya vimos. ¿Sí? 3. 10. Y. Por último. Nos vamos a insertar. Y le vamos a. Poner. Mini gráficos. Esto nada más. Es para ver la tendencia. Nuestra tendencia. Le vamos a poner aquí. Le voy a poner en líneas. Es un mini gráfico. Rango de los datos. Aquí nada más. Voy a seleccionar. Pues. Las calificaciones. ¿Sale? Porque es un mini gráfico. Y en la ubicación. Le voy a poner. Voy a borrar la que tiene. Y lo quiero. Mi mini gráfico. Aquí. Ok. En D5. Y le voy a poner. ¿Qué? Aceptar. Muy bien. Aquí ya va la tendencia. Que primero tengo 2.5. Está muy baja. Y luego sube. Sube. Y sube con. Termina con 2.10. Ya lo vimos. Nuestro mini gráfico. Le voy a poner más grande. Para que veamos. Nuestro mini gráfico. ¿Sí? Aquí. Puedo ponerle. Cuando pongo un mini gráfico. Que me ponga el punto más alto. Y el punto más bajo. ¿Verdad? Aquí. Le voy a poner. Que tengan colores diferentes. Por ejemplo. El rojo. Serían los más bajos. Y el verde. Punto verde. Los más altos. Entonces. Aquí. Tengo 2 rojos. Y todos los demás. Parecen verdes. Esta es nuestra tendencia. De las calificaciones. ¿Verdad? Entonces. Aquí. Para la segunda. La primera práctica. Pues es. Esta tabla. La segunda. La. Segunda actividad. Es el formato condicional. Y la tercera. Un gráfico. En una hoja diferente. Con. Un mini gráfico. ¿Sí? Recordemos que el gráfico. Va con colores diferentes. Cada vez. Y con un fondo. Y que le movamos todo. ¿No? Que tenga un título. Que tenga. Un nombre. En el eje de las. En. Horizontalmente. Horizontalmente. Es nombre. Y verticalmente. Es calificación. Acordémonos. Que. Te vas aquí. Seleccionas tu gráfico. En diseño. Y. Aquí. En agregar elementos. Le ponemos los. Títulos de los ejes. ¿Verdad? Para ponerle. Y título del gráfico. Para hacer. Nuestra. Lo que sería. Nuestra práctica. ¿Sí? Eso sería todo. Lo que sea todo. Lo que sea todo.